El trabajo docente requiere de ciertos cuidados de la salud para desempeñarse adecuadamente. La buena alimentación es una parte fundamental en la rutina frente al aula. Es por eso que desde Córdoba Nutrición se brindan algunos consejos para que los docentes puedan alimentarse correctamente. Vamos a hablar de las docentes. Aprovechando que el lunes 11 de septiembre se festeja su día, vamos a aprovecharlo como argumento para profundizar un poquito en cómo debe ser una adecuada intervención nutricional hacia este grupo tan particular que son las docentes. Es algo que a mí a lo largo de todos estos años de trabajo con todos los pacientes me sorprende y me llama la atención la gran problemática que tiene la docente, que es muy distinto del resto de los grupos. Siempre las maestras vienen y me dicen mi problema es la ansiedad y eso se repite en todas. Todos me dicen lo mismo, pero en este grupo realmente algo pasa. Es muy complejo y por eso es importante que si hay alguna docente ahí o familiares de docente empecemos a identificar un poquito primero, antes de acertar con la intervención, primero ver qué pasa en este grupo. Sabemos que el ejercicio de la docente es un ejercicio realmente muy noble porque su función es educar y es enseñar a los alumnos. Y estamos hablando de que son mujeres que tienen a su cargo 30, 60 o más alumnos porque tienen una escuela o más. A su vez no nos olvidemos que son mujeres que tienen su familia, que tienen sus hijos, que tienen su marido, sus responsabilidades y esto también hace que les sea muy difícil poder cuidarse. Y entre toda esta realidad y esta gran problemática tienen que pensar en su comida, la que se quiere cuidar. Y es ahí donde se genera el problema, en cómo se puede resolver esto. Por eso la intervención, lo que nosotros acá en Córdoba Nutrición trabajamos, es hacer que esa maestra empiece con la organización, que es fundamental. La organización es el eje del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que se ocupen de preparar su comida a la noche. Porque si no, van a terminar cayendo siempre en la comida de kiosco, que es una de las causas que las hace engordar. El prepararse la comida a la noche, de lo que le haces a tu familia, andá separando un poco y hacete algo apto y llévatelo al otro día al colegio. Algo que está funcionando mucho con un grupo de maestras que tengo, que acá tenemos muchas maestras y muchas seguidoras nuestras, es que se generen el ambiente y el entorno saludable en el colegio. Grupos de maestras que se unen y se preparan comidas aptas entre ellas. Entonces, en los momentos libres, tienen esa comida apta, que es la que les enseñamos acá en Córdoba Nutrición, sin harina, sin cereales. Y comparten, cada una pone un poco a la canasta y van compartiendo una nueva forma de comer y creando un espacio de conciencia alimentaria diferente en el entorno laboral, que es uno de los graves problemas, porque ustedes saben que en los momentos de recreo, en los momentos van a la dirección y ahí comen. En este caso, se ha generado una conciencia muy linda que está trayendo realmente mucha movilización y está contagiando a muchas. Entonces, esto las docentes tienen que justamente promulgar. Esto de que tener aliadas va a ayudar muchísimo a que te motives un poco más en el colegio y a que puedas también cumplir mejor con tu alimentación. Por otro lado, hay otra cosa que es fundamental y es desarrollar estrategias para disminuir el estrés. Resolviendo el problema de la comida, ya se va a liberar mucho el estrés, porque la persona que empieza a comer como nosotros le enseñamos, baja su ansiedad, se sienten con más energía, mejor y todos los otros beneficios que esta alimentación inteligente les da. Pero hay problemas que ya no se resuelven con la comida. Y esta gran problemática de las docentes que tienen que hacerse cargo, como lo hablábamos, es una gran causa de estrés. Y como cuando no se pueda resolver el problema, porque hay problemas que no se van a poder resolver, la herramienta con la que contamos todos los seres humanos es la respiración. Yo creo que las maestras tendrán que hacer cursos también de respiración y dentro del currículum tendrían que incorporar esto. Hay muchas técnicas de respiración que van a ayudar a aquietar la mente. Esa mente por ahí tan alterada, totalmente por ahí desestabilizada por toda esta problemática, con la respiración se corrige, se atenúa muchísimo. La respiración es como un reset, como un reiniciar nuestra mente. Técnicas hay muchísimas. Las que yo les puedo dejar acá rápido, fácil, son la respiración honda y profunda. En 60 segundos, no más de 60 segundos, cerrar los ojos y conectarse con la respiración. Hacer respiraciones profundas, completas, sentir como que nuestros pulmones son un vaso que se va llenando de agua, que sería el oxígeno. Inspirar, sostener un ratito y eliminar. En 60 segundos te entran 4 o 5 respiraciones profundas. Con los ojos cerrados te conectas con vos y vas a ver que luego de esos 60 segundos ya pensaste un poco, te estás pensando un poco diferente. Esto te va a ayudar mucho a tomar decisiones más conscientes y también a bajar tu estrés y el cortisol, que es una de las causas que te sigue generando estrés y que te da más hambre. Así que bueno, ese es mi consejo. Organización y respiración son las claves también para que podamos hacer frente a esta situación. Ya volvemos con Salud Más Deportes.